¿Qué es la barricas de roble francés? 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 Me parecía muy interesante ya que hay pocos cabernet francés en Argentina, hay muy pocas hectáreas cultivadas y nosotros tenemos la suerte de tener casi 20 hectáreas, de las cuales utilizamos 7 y producimos un cabernet franc que ha tenido muy buenos puntajes y bien reconocimiento por críticos. Entonces, ¿comenzamos? Comenzamos. 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 Con todo el gusto.